El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí Quique Bravo y este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO otra vez de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos con la palabra AMBROSÍA con S al final, con tilde en la I y usted sabe que antes de una B larga vino una M usted sabe cómo se escribe AMBROSÍA les cuento qué significa AMBROSÍA, en términos mitológicos dice la RAE manjar o alimento de los dioses AMBROSÍA también es VIANDA manjar o bebida de gusto suave o delicado también AMBROSÍA es cosa deleitosa al espíritu además AMBROSÍA es planta anual de la familia de las compuestas de 20 a 30 centímetros de altura RAMOSA de hojas recortadas muy blancas y bellosas así como los tallos, flores amarillas en ramillete y frutos oblongos con una sola semilla es de olor suave y gusto agradable aunque amargo significado de la palabra CARAMBOLA CARAMBOLA es fruto del CARAMBOLO del tamaño de un huevo de gallina amarillo y de sabor agrio que contiene pepitas en cuatro celdillas también CARAMBOLA es LANCE del juego de trucos o billar en el que la bola arrojada toca otras dos, exactamente también CARAMBOLA es en los trucos o billar juego con tres bolas y sin palos además CARAMBOLA es en el juego del revecino jugada en que a un tiempo se sacan el as y el caballo de copas dice también CARAMBOLA LANCE de caza que consiste en matar dos piezas y un solo disparo también CARAMBOLA es casualidad favorable esto básicamente es la acepción en la cual siempre la usamos en términos coloquiales CARAMBOLA es doble resultado que se alcanza mediante una sola acción además también en términos coloquiales CARAMBOLA es enredo, embuste o trampa para alucinar y burlar a alguien significado de la palabra CARRUSEL CARRUSEL es espectáculo en que varios jinetes ejecutan vistosas evoluciones CARRUSEL también es TIO VIVO ¿qué significa TIO VIVO? TIO VIVO es recreo de feria que consiste en varios asientos colocados en un círculo giratorio significado de variopinto o variopinta con V con V dentilabial con V chica como usted quiera decirlo variopinto que ofrece diversidad de colores o de aspectos variopinto también es multiforme mezclado diverso abigarrado significado de la palabra deforme deforme es un adjetivo dice la RAE desproporcionado o irregular en la forma también deforme es que ha sufrido deformación entonces ¿qué significa la palabra amorfo o amorfa? sin forma regular o bien determinada dice en su primera sección amorfo también es que carece de personalidad y carácter propio en términos de física amorfo es dicho de un cuerpo sólido no cristalino significado de la palabra párvulo con tilde en la A y con B dentilabial párvulo es pequeño de corta edad también párvulo es pequeño de poca estatura además párvulo o párvula es inocente cándido y sin malicia párvulo también es humilde apocado párvulo también es en la quinta excepción niño que está en el primer estadio de la enseñanza escolar y finalmente significado de la palabra saorí con Z y con H intermedia antes de la O además de tilde en la I saorí saorí es persona quien se atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto especialmente manantiales subterráneos también saorí es persona perspicaz y escudriñadora que descubre o adivina fácilmente lo que otras personas piensan o sienten ¿qué les parece? este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio la radio con fe deje sus comentarios suscríbase deje sus sugerencias sus palabras seguramente y comparta este video si les gustó chao el significado de las palabras de las que les gustó